Te odio Por la nota que dejaste al despertar Hoy en el mundo te odio Por los días que has estado sin estar Dentro de mí Te odio Por dejarme a medias antes de llegar Al éxtasis Te odio Por tu boca que carece de verdad Y sigue así Te odio Como nadie en este mundo te odiará Te odio Como no se puede odiar a nadie más Te odio Porque siempre sigues Siempre sigues Siempre sigues Siempre sigues Estás ahí Te odio Tanto que podría hacerte resucitar Del miedo Del miedo Olvidaste en mí al mal cuaderno En el que solías preguntar Cuánto tiempo queda para vernos Tengo el corazón A punto de estallar Te odio Te odio Como nadie en este mundo te odiará Te odio 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 Te odio